Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos podido comprobar cómo las caídas han seguido mandando en los mercados. Es verdad que al principio de la sesión en Europa veíamos un pequeño rebote y la verdad que era ese rebote que quizás hubiéramos esperado ayer, pero finalmente ha llegado hoy y ha durado prácticamente nada. Así que es como si no hubiéramos tenido ese rebote. Al final hemos acabado viendo caídas, sobre todo en el IBEX 35. He visto unas caídas bastante importantes y parece que de momento el mercado no se va a dar la vuelta. Y es que mañana viene una sesión muy complicada. ¿Y por qué? Pues porque vamos a tener discurso de lagar, vamos a tener rueda de prensa del FON y también vamos a tener la decisión de tipos de interés en Estados Unidos. En un principio se esperaba que le subieran un 0,5 del 1% al 1,5. Pero ya hay algunas voces que están diciendo que cuidado porque a lo mejor suben un 0,75, es decir, subirán un 1,75. Es decir, como suban los tipos al 1,75 pues ya no sé hasta dónde podrían acabar llegando las caídas. Pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo en el mercado. Tanta fiesta, tanta fiesta, pues ahora llega la resaca. Era de esperar y al final pues es lo que ha acabado pasando. Y bien, nos vamos a centrar en los tres análisis técnicos de hoy que también van a dar bastante de qué hablar. El primero de ellos va a ser el Banco Santander, que ha sido de lo poco que se ha librado en la sesión de hoy. Es decir, los bancos han sido los que se han librado de esas fuertes caídas que hemos visto en el IBEX 35. Por lo tanto, vamos a analizarla a ver en qué situación se encuentra ahora y si a lo mejor habrá puesto fin a la caída o no y continuará. La siguiente de las acciones que vamos a analizar es Farm Amar. Hemos visto una caída del 10% que ha roto todos los esquemas que podría mantener a la cotización al alza en las próximas semanas. La vamos a analizar porque la verdad es que ahora mismo el gráfico da pánico. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Iberdrola. Ya lo comentamos en el análisis técnico que veíamos una divergencia muy importante en el gráfico que podría anticipar el final de toda la subida. Y hoy lo vamos a ver porque puede que esta divergencia se haya confirmado y lo que estemos viendo ahora solo será el comienzo de unas caídas mucho más importantes. Bien, vamos a comenzar con el Banco Santander que veíamos que en un primer momento, en este repunte que veíamos en mayo, se mantenía sobre las medias móviles de 72 sesiones y era muy importante que se mantuviera sobre ellas para ver un nuevo impulso hasta la zona de 3,20. Pero veíamos como el volumen era prácticamente nulo y siempre que vemos que el volumen es nulo a superar una zona de resistencia, que en estas medias móviles de 72 sesiones, que acaba pasando que las pierdes y ya lo juntamos con tal y como está el mercado, pues las caídas han sido muy fuertes. Hemos llegado a ver caídas de hasta el 7% en el Banco Santander. ¿Y hasta dónde se ha dirigido la cotización? Pues se ha ido hasta esos mínimos que veíamos en mayo y en marzo, en la zona de los 2,60. Es una zona que parece que está actuando como soporte, pero cuidado porque como el mercado continúe cayendo, no van a quedar aquí las caídas. Y la siguiente zona de soporte la podríamos encontrar alrededor de los 2,30, 2,35, lo que se situaría ahora mismo a casi casi un 10% de la cotización. Por lo tanto, mucho cuidado porque las caídas que pueden quedar pueden ser muy importantes y como continúa la caída y perda, como decimos, la zona de los 2,60 no tendría ningún soporte hasta los 2,35, 2,30 aproximadamente. Vamos a verla también en el gráfico semanal, lo vamos a hacer con las tres porque creo que es muy importante que las veamos a fondo. Y vemos cómo esa media móvil de 200 sesiones que no conseguía superar en el último impulso ha actuado como resistencia y parece que la tendencia bajista es clarísima. Y como de continuidad a las caídas que hemos visto en estas últimas sesiones, pues puede que forme un nuevo mínimo decreciente y al final el mercado acabe aceptando este mercado bajista. Y las caídas sean mucho más importantes y como veis se vaya hasta esa zona de los 2,30, 2,35 en donde podría tener el soporte que vimos a comienzos del año 2021. La siguiente de las acciones y totalmente catastrófico lo que hemos visto en las últimas sesiones es Farmamar. Era muy importante que se mantuviese esa media móvil de 70 y 200 sesiones para mantener la tendencia alcista, pero vemos cómo no ha escapado de esa gran corrección que ha vivido el mercado en las últimas sesiones. Ha perdido estas dos medias móviles y además lo ha hecho con un volumen mucho más alto que el que veíamos anteriormente. Lo que ha provocado que pierda la media de 70, la de 200, el soporte, ojo, que tenía la zona de los 60 euros también lo ha perdido. Y además, no solo esto, si nos vemos la gráfico semanal, vemos cómo ha perdido también la media móvil de 200 sesiones que también podría actuar como soporte en el gráfico semanal. Aparte también de perder esa media de 70 que venía actuando como soporte durante las últimas semanas. Por lo tanto, situación muy fea la que vemos ahora mismo en Farmamar. ¿Y por qué? Pues porque ahora mismo la siguiente zona de soporte clara que podríamos tener en el gráfico la tendríamos en la zona de los 45 euros. La habríamos situado ya en la caída que veíamos el pasado año, pero quizás ahora la cotización, si vemos dar continuidad a las caídas, se pueda estancar en la zona que veíamos de mínimos a finales del 2021 y a principios de 2022. Alrededor de los 52 euros. Aquí vemos cómo se mantuvo lateral mucho tiempo y ahora puede que antes de llegar a los 45, haga una paradita en la zona de los 52 euros. Así que como vemos, situación muy pero que muy fea en la cotización de Farmamar. Y vamos con la última de las acciones y creo que de aquí vamos a sacar un gran aprendizaje. Fijaros la divergencia que veíamos entre la cotización y el RSI en Iberdrola. Y claro, lo que muchos diréis es ya aquí también veíamos una divergencia en el primer pico y siguió subiendo. Pero sí, recordad lo que os digo siempre. Puede pasar que veamos una divergencia y que no se acabe cumpliendo y que continúa la alzada. Y la importancia que se confirme esa divergencia para una caída más importante. Pero ojo, porque si vemos un nuevo pico y además ese nuevo pico vemos como el RSI ya se mantiene por debajo de la zona de 70. Esta vez se encontraba los 67,50. La debilidad es clarísima ya porque ni siquiera llega a esa zona de 70. Es decir, el RSI nos marca la fuerza que tiene la tendencia. Si vemos que cada vez esa fuerza es menor y encima ya no llega ni a la zona de 70 donde se considera que está fuerte, la tendencia pues todo apunta a que podemos ver una caída más importante. Es decir, en Iberdrola no tenemos excusa. Nos podríamos haber llegado a salir a tiempo y quizás la clave hubiera estado en esa media móvil de 70 sesiones que además coincidía con los mínimos que veíamos anteriormente en mayo y que a partir de esta zona se confirmaría esta divergencia. Y de ahí que hayamos visto ahora unas caídas tan importantes en la cotización. Por lo tanto ahora lo único que podemos ver es que encima perder la media 70 y la media de 200 y ese soporte que tenía los 10,18 es que la cotización continúe cayendo. ¿Y a dónde se encontraría la siguiente zona de soporte? En los 9,50. Es una zona muy importante de soporte. Es verdad que ahora mismo se encuentra la zona sobreventa, pero fijaros que el volumen ha sido alto en la caída. Por lo tanto, de momento podría continuar cayendo hasta la zona de 9,50. Desde aquí pues quizás sí podríamos ver un rebote hasta la media de 200, pero tal y como está el mercado parece una auténtica locura. Y ojo porque a partir de la zona de 9,50 la siguiente zona de soporte estaría en los mínimos que veíamos en marzo y en octubre de 2021 alrededor de los 8,56. Así que cuidado porque como siga la volatilidad tan alta y veamos caídas muy importantes, yo no descartaría para nada que al final veamos una caída de nuevo hasta los mínimos que hemos comentado, los 8,56. Y la vamos a ver también en el gráfico semanal. ¿Y por qué? Pues porque fijaros como de nuevo ha perdido la media móvil de 70 sesiones. Y ojito, porque cuando ya vimos la anterior vez que perdió la media de 70 sesiones, ¿hasta dónde se fue? Directo hasta la media de 200. Vimos ese rebote hasta la media de 70, no conseguía mantenerse sobre ella y como no conseguía hacerlo, no le acompañaba el volumen, volvió a caer hasta donde? Hasta la media de 200. Por lo tanto, ahora, ¿qué podemos pensar? Pues que podría caer evidentemente de nuevo hasta la media de 200 sesiones, donde se encuentra los 8,97. Si nos vamos al gráfico diario, los 8,97 estarían bastante cerca de esos mínimos que situábamos en octubre del pasado año y en marzo de 2022. Por lo tanto, como os digo, cuidado porque la zona de 9,50 puede parecer un soporte ahora mismo fiable, pero no habría que descartar una caída más importante que quizás mandara la cotización a tocar esa media móvil de 200 sesiones en el gráfico semanal. Además, fijaros el fuerte volumen ya que veíamos en la anterior semana en la caída. Así que todo hace indicar que puede continuar cayendo con bastante fuerza. Así que nada, este es el panorama que tenemos ahora mismo en los mercados. Nada positivo y como decíamos al principio del vídeo, a ver mañana qué pasa con esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, la rueda de prensa del Agar y la rueda de prensa del FON. Así que mucho cuidado en la sesión de mañana porque la volatilidad parece estar asegurada. Espero que os haya resultado interesante y que os haya gustado y que hayáis podido aprender con lo que hemos visto en este vídeo. Como siempre os digo, no han sido recomendaciones de compra ni de venta y únicamente pues han sido opiniones mías, opiniones personales que han estado basadas en el análisis técnico. Así que nada, nos vamos a ver mañana de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.